Hola querido estudiante, queremos recordarte que el próximo 29 de agosto inician tus módulos virtuales, no lo olvides porque faltan pocos días. ¿Ya ingresaste a tu habla virtual? En este espacio encontrarás tus módulos organizados de una forma sencilla e intuitiva. Vamos a echarle un vistazo. Esta es tu aula, donde puedes cursar tus módulos virtuales. Esta plataforma está diseñada para facilitar todas las acciones que hacen parte de tu rol como estudiante, entre ellas la comunicación en el aula, la gestión del calendario y la consulta de tus calificaciones. Entra ya a campusvirtual.poligran.edu.co y ubícate en el menú estudiante pregrado virtual. Para ingresar a tu aula debes digitar tu usuario y contraseña asignados. Lo primero que vas a encontrar en tu aula es el botón cuenta, que te permite entre muchas cosas configurar tu perfil, tus notificaciones y agregar una foto. Si lo que quieres ver son tus cursos, en la opción panel de control encuentras toda la información. Aquí puedes ver todos los módulos que vas a cursar en este semestre, incluyendo anuncios, contenido y calificaciones entre múltiples opciones. Una parte fundamental de tu proceso académico es la presentación de las actividades evaluativas. A continuación te presentamos una herramienta que te permitirá programarte y recordar fechas importantes. En el calendario de tu aula podrás mantener organizadas todas tus actividades y elegir entre múltiples vistas para que nunca olvides presentar tus quizzes, parciales, trabajos o exámenes finales. Sabemos que la comunicación es un elemento indispensable, por eso tu aula virtual dispone de varios canales como la bandeja de entrada, anuncios, foros y conferencias que te permiten mantenerte en contacto con tu tutor y compañeros de cada módulo. Para que puedas visualizar correctamente los contenidos en tu aula virtual es importante que tengas activo Adobe Flash Player. Para activar esta herramienta consulta la descripción de este video donde encontrarás todos los links, de esta manera no tendrás inconvenientes para la visualización. Bienvenido al Poli, recuerda que para nosotros tú eres lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!